Comenzamos la primera semana de febrero y ahora prácticamente estamos con todos los elementos esperando este primer torneo de San Guillermo, en la categoría sub-13 que nos abarca varias nenas de 13 y 12 años y en la categoría sub-16 que nos abarcan las de 15 y 14. Y bueno, vamos a jugar el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 el torneo este nacional de San Guillermo donde el equipo de central de sub-13 el año pasado lo ganó a este torneo, así que ahora vamos con la Copa Challenge a tratar de defender el primer puesto y esperando que se largue el torneo oficial, calculamos que va a ser entre el 15 y el 20 de ahora de marzo así que estamos todos preparados con todas las divisiones. Actualmente, ¿cuántas chicas forman los diferentes equipos en nuestra categoría? Bueno, estamos entre 40 y 50 nenas, entre el sub-12 que va a ser una de las categorías nuevas que aparece este año a concretar por la asociación y bueno, y las de arriba, ¿no? Así que estamos trabajando con todo equipo A y B entre sub-12, sub-13, sub-14 y sub-16 eso nos va a dar una buena base para los próximos años, que ya la tenemos, pero bueno, hay que conservarla hay que tratar de sacar mayor cantidad de elementos y buscar la manera que hagan experiencia en las categorías de arriba como hacemos normalmente siempre, ¿no? Bien, y bueno, desde lo que tiene que ver con el mini-volley hasta el mami-volley todos ya también están en el entrenamiento, respaldando lo que es un poco el voley en esta institución san carlina. Sí, sí, por supuesto, en mini-volley tenemos a Corina Tonelli, a Lucía Beltramone en el sub-12, sub-13 y sub-14 tenemos Corina Palacio y Joana Escándalo y después de 16, 15, 16 años para arriba estoy yo con la ayuda de todas ellas así que bueno, estamos trabajando, como te repito, de lunes a viernes, esperando el torneo oficial. Bien, hablábamos fuera de cámara que se adelanta un poco el arranque este año de los torneos asociativos en lo que tiene que ver con el campeonato asociativo. Sí, es una idea de la asociación porque seguramente están faltando fechas están faltando fines de semana para cubrir porque hay muchos torneos abiertos, muchos torneos libres entonces hay que darle paso a todo para eso se adelanta prácticamente un mes el arranque del torneo oficial y bueno, nosotros este año la idea es participar también con las mami-volley porque evidentemente hasta ahora la asociación no le dio ningún tipo de parámetro de competencia al mami y este año la idea es que todos los clubes puedan presentar en la asociación un equipo bajo la condición de Gaby Nota vamos a tratar de trabajar todo el año en la mami para ver si podemos participar en el torneo de asociativo. Bien, así que están entrenando todos los días aquí en el club bueno, de cara a lo que serán las diferentes competencias que ya se aproximan. Sí, sí, estamos de 5 de la tarde a 9 de la noche todos los días con la mayor cantidad de participantes de categorías y vemos en lo posible de organizarnos como para llegar bien a lo que son los torneos clasificatorios de la asociación que es lo que más importa. Bien, ¿ese es el objetivo de este año de ustedes? Sí, sí, el objetivo principal es trabajar para la asociación nuestra ya desde hace un año, hace varios años que venimos con esto y van a ir a participar en los torneos abiertos que mejor corresponda que mejor estén, sobre todo los que no tengamos competencia oficial porque los fines de semana están muy cubiertos. Y bueno, también después encarar durante el año hay dos o tres fechas importantes también para ustedes que ustedes son los organizadores de diferentes torneos. Sí, por supuesto, tenemos que mantener la organización de nuestra fiesta argentina del infantil en el mes de mayo que ya tienen comprometida la participación muchos equipos el año pasado logramos tener más de 200 espero que este año andemos cerca a ese número, lo pasemos y después la fecha grande del sub-18 de agosto y de primera que es el torneo organizado por Libertad que nosotros hacemos de subsede en octubre. Mucho trabajo entonces. Sí, espero que todo el año sea así y parecido al año pasado que pudimos cumplir con todo. Muchísimas gracias, chef, y bueno, suerte para este nuevo año y gracias como siempre por recibirnos. Bueno, espero que nos acompañen todo el año y me faltó decir que una de las primeras cosas que queremos volver a concretar es el viaje famoso al torneo de Brasil que lo dejamos de hacer un par de años vamos a ver si este año volvemos a retomar esa senda.